El pasado 3 de diciembre un niño de 11 años murió atropellado luego de que intentara huir de al menos 3 de sus compañeros que intentaron abusar de él en Cananea, Sonora. A través de redes sociales, familiares del menor denunciaron el caso y convocaron a una manifestación en contra de las autoridades de la Escuela Secundaria Técnica 9 Ricardo Flores Magón, pues señalaron que no es la primera vez que se registra un caso de bullying y abuso. De acuerdo con los primeros reportes, el niño salió corriendo de la escuela luego de que sus compañeros quisieron abusar de él pero en su huida un auto lo atropelló en la calle 8 cerca de la intersección con Boulevard de Lázaro Gutiérrez de Lara. Por fortuna, el menor no sufrió heridas mayores y se encuentra estable en el hospital. Las autoridades ya tomaron cartas en el asunto y la Secretaría de Educación y Cultura, SEC, de Sonora informó que aportará los elementos necesarios para esclarecer los hechos. Asimismo, este viernes, Arturo Campoy León, delegado de la SEC en Cananea sostuvo una reunión con los familiares de la víctima y otras autoridades, sin embargo, comentó que no puede dar detalles para no entorpecer las investigaciones. También comentó que como medida precautoría, los alumnos involucrados en la agresión fueron suspendidos de clases, mientras que al menor afectado se le ofrecieron asesorías para que se mantenga al corriente con sus materias. Fuente, el Universal, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.